Hola, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo son las cosas? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué gente más rara! ¿Cómo estáis hoy? ¿Va algo bien? Ahora estamos en Murcia, estamos al lado del río, y vamos a enseñar un poco cómo está el río ahora. Hay poca gente que hacen deporte como yo, desde en cuando, y a ver si tenemos hoy suerte para hacer unas fotos a gente desconocida, como siempre. Hacemos un nuevo trato y a ver si lo pasamos bien. Venga, está ahora. Hacemos un nuevo trato y a ver si lo pasamos bien. Hacemos un nuevo trato y a ver si lo pasamos bien. Hacemos un nuevo trato y a ver si lo pasamos bien. Hola, de nuevo. Ya estamos aquí. tenemos primer candidato para hacer fotos aquí tenemos como te llamas encantado estás a gusto ahí bueno vamos a empezar a hacer fotos y a ver qué pasa hasta ahora y ah 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 ¡Gracias! Bueno, ya estamos de nuevo y hemos hecho las fotos que tenemos que hacer con mis amigos y a veces les gusta la foto y ahora me toca buscar a otra persona y a veces suerte ¡Buenas tardes! ¡Hola de nuevo! Ya tenemos otros tempranos para hacer fotos Vamos a intentar hacer fotos buenas para ellos los dos Con pareja, ¿no? Con pareja, que se quiere mucho Y a veces a las cosas bien Pero bueno, me presento el primero a su pareja de fotos ¡Alejandro! ¡Preséntate! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Me llamo Alejandro ¡Buenas tardes! ¡Andro! ¡Y... ¡Mareja de María! ¡Venga, sí! ¡María! ¡Preséntate! Yo me llamo Mari... ¡Maria Rosa Jiménez Carrasco! ¡Bueno! Y... ¿Qué... ¿Qué te gustaría hacer? ¿Fotos? Sí... ¿No? Sí, me gustaría hacer fotos, sí Y a veces lo hacemos bien Y saldrá todo bien Y saldrá bien ¡Sí! Venga, suerte, las dos, suerte Gracias 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 Hola, de nuevo Ya hemos terminado de hacer la foto Y yo os dejo hablar a la chica Que diga algo Hola, ¿qué tal? Qué bueno Yo soy María Rosa Jiménez Carrasco Y un beso grande a todos Venga Igualmente Un saludo y suerte a todo el mundo Gracias Bueno, ya hemos terminado de hacer la foto Y a ver quién es el próximo candidato Y venga, hasta luego Bueno, hemos vuelto de nuevo Y ya tenemos otro candidato Sí, sí Que le vamos a hacer fotos Que yo no conozco de Canadá Sí, sí Y a ver cómo sale la cosa Sí, sí, sí Bueno, presentate ¿Cómo te llamas? Sí, me llamo Cune Sumana ¿De dónde eres? Costa del Marfil, sí Bueno, a ver si lo hacemos bien la foto Y que salga todo bien No pasa nada Ok, venga, hasta ahora Sí No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada y a ver, vamos a ver si cada uno se muere más bueno, vamos a subir el video y a ver que tal la cosa y a ver, vamos a ver hasta luego, les voy a hacer el video la próxima vez hasta luego la próxima vez la próxima vez